Carlinos por la Vida es un grupo que nació en julio del 2018, bueno, un grupo de varias personas. Nosotros nos iniciamos con la intención siempre de que nuestra bandera sea la defensa de la vida, entonces en advocación siempre al Divino Niño, celebramos cada 20 la misa por la vida en la parroquia San Carlos por Romeo. Pero bueno, somos un grupo muy abierto y que, como bien digo, nuestra intención siempre es la defensa de la vida, en esta oportunidad nos estamos uniendo a todas las personas con este mismo sentir y con estas mismas ganas de hacernos escuchar, que es el sí a la vida. Exacto, y ese mensaje, digamos, cómo lo transmiten el resto de la sociedad, más allá de sus encuentros también, ¿no? Y a nosotros hace poquito generamos una página en el Facebook para compartir mensajes, testimonios, videos, ¿sí? En defensa de la vida, presentando diferentes argumentos, bueno, y además a nosotros como católicos asumimos la responsabilidad desde el año 2018, como señaló Nati, de hacer una misa todos los 20, pidiendo por la vida, por las mamás embarazadas, y también por todas aquellas familias que desean tener un bebé y no lo pueden lograr, entonces también lo ponemos como intención. Además está decir que nos unimos a todas las actividades relacionadas, como por ejemplo preparar a cuar para regalar a aquellas mamás que están esperando su bebé y que no tienen los medios económicos, tratamos siempre de estar atentos, digamos, para ir acompañando a las mujeres, a las familias que están en una dulce espera, ¿no? Exacto, y bueno, y... Invitamos también, si bien esta última vez, bueno, desde la virtualidad un poco habíamos transmitido la última misa, a los niños, porque es una misa con ruido a niños, con ruido a familia, así que invitamos a las familias a medida que se vayan por euros sumar, de a poco, a la misa, a que lleven a sus hijos, porque también hay una bendición para los chicos y se reparten unas bolasinas al final. Es una misa alegre. Diferente. Es un grupo a la divina. Y si bien este grupo comenzó siendo un grupo desde la Iglesia Católica, nosotros ahora nos encontramos en la necesidad de abrirnos a toda la comunidad, sin importar cuál sea el credo, digamos, la Iglesia, la religión, que profesen. Estamos abiertos a todos, ¿sí? Por eso la página del Facebook es para compartir con todas las personas. Después sí, nosotros tenemos un grupo aparte en donde programamos la actividad de la misa, que eso es propio de los cristianos. Pero si no, el resto de las actividades, la idea es poder hacerlo bien ecuménico, abierto a todos. Justamente, como dijo Nati recién, en defensa de la vida, de sí a la vida, y defendiendo las dos vidas, tanto de la madre como la del bebé. Han organizado una actividad que tiene que ver con la extensión a la comunidad, para que la comunidad también, de alguna manera, lo viva de esa forma, que es una caravana. Cuéntenos un poquito cuándo se va a realizar, de qué manera. Bien. Nosotros nos unimos a esta acción visible el sábado 28 de noviembre. A partir de las 17.30 va a haber una caravana, cada uno puede ir con su vehículo a la calle, perdón, a la Plaza San Martín, y desde ahí vamos a recorrer distintas calles de San Carlos Centro y San Carlos Sur. No se va a pasar por la calle San Martín, pero sí se va a pasar por la calle Rivadavia y Belgrano, o sea, va a ser todo un recorrido. La idea es que los autos también tengan colores celestes, nos referimos globos, banderas, carteles, que son los colores que nos identifican. Esta convocatoria es también uniéndonos a, digamos, acciones visibles que también se están haciendo en distintos lugares del país. En Tucumán, por ejemplo, yo estaba leyendo hoy que ya comenzaron hoy estas manifestaciones, también en Sunchales, en Esperanza, se van a hacer caravanas, ¿sí? Estas acciones visibles para no hablar de manifestaciones, ¿sí? Y para aquellos que quieran sumarse también, desde la virtualidad, vamos a estar subiendo algunos videitos que fueron hechos con gente de acá de San Carlos, con la gente común, gente de buena fe, que tiene este valor y este amor a la vida y que quiere compartirlos y nos acercó un pedacito de alguna frase pro vida y los unimos, hicimos varios y los vamos a estar compartiendo para redes, para estados. Aparte, ese día invitamos a aquellas personas que puedan visualizar el frente de su casa, alguna cinta o con colores celeste y blanco, que lo hagan también, porque también lo vamos a estar después de no el face a las familias en la puerta de su casa con los distintivos pro vivos.